Hola, así como una gran empresa, el Estado peruano también maneja un presupuesto con el cual realiza obras, brinda servicios, paga a sus empleados, pero también genera contratos con diversas empresas. Y para que todo esto marche bien y alcance para todos, existe la gestión pública, que es una gran especialidad de la carrera de derecho que brinda la USMP. Para que conozcas más sobre ella, échale un vistazo a la entrevista que le hice al doctor Alfredo Saavedra. La gestión pública se encarga de administrar los recursos y los bienes propiedades del Estado peruano. Se encargan de diseñar los contratos para la ejecución de obras como pistas, parques y jardines, promover la inversión público-privada para mejorar los servicios de telecomunicaciones, de agua de desagüe, el pago de los impuestos y los servicios, también es una tarea de los abogados especialistas en gestión pública. Pero además será el gran abogado del Estado peruano, ya que lo defenderá de los juicios que inicie con terceros o que estos inicien contra el Estado. Los abogados especialistas en gestión pública van a poder trabajar en las 2.800 entidades del Estado, para lo cual se requieren 60.000 profesionales del derecho especialistas en gestión pública. También van a poder trabajar en el sector privado, asesorando a las empresas que trabajan con el Estado, brindando consultorías, capacitando en universidades públicas o privadas. El espectro o el ámbito de trabajo que tienes es muy amplio al ser un especialista en gestión pública. Y ahora, trabajando en cualquier entidad pública, recibirá los mismos beneficios sociales como el aumento de sueldos, vacaciones, servicios de salud, entre otros, que recibe un trabajador en el sector privado. El gran desarrollo y la fuerte inversión que viene recibiendo nuestro país en materia de agroindustria, en minería, en materia de infraestructuras y servicios básicos, genera la necesidad de tener un Estado eficiente y competitivo. Y para eso se requerirá de la labor de los gestores públicos que aseguren los intereses del Estado. Acabas de conocer un poco más de la especialidad de gestión pública, una especialidad con gran perspectiva laboral y una gran posibilidad remunerativa. Te invitamos a que puedas tomar más información de ella en la página web de la universidad y podamos juntos ser parte de esta nueva etapa de abogados gestores públicos. Y si esta especialidad llamó tu atención, te cuento que puedes convertirte en un gestor público estudiando la carrera de Derecho aquí en la USMP. Ahora te invito a que descubras otra de sus especialidades, que es la del Derecho Corporativo. Toda la información en el link que te dejo abajo en la nota. Ya nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!